Mi pequeño amor Todo vive en ti Y la tierra es en tu cuerpo fruta madura Me viene de ti con tu aliento todo el misterio Que enciende la vida Vuelve mi sangre ternora y pasión Mi pequeño amor Es un rigo azul Es como una flor Que abre su corola en mis manos Todo vive en ti El junco es la estrella que muere Y en tus ojos negros La noche siembra su eternidad Y el Paraná Te dio su luz Y el litoral Su ensoñación Y en la magnolia De tu piel Una isla de sol Yo te siento latir Adentro de mi ser Como aquellas cosas Que siempre vuelven A florecer De tu piel De tu piel De tu piel Mi pequeño amor Todo vive en ti Todo vive en ti En tu piel Y la tierra De tu piel De tu piel Al Tyre El Gracias.